Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video, acá desde el file del correo de mexicanos. Los mexicanos están en sus fiestas patronales. Y aquí los viejos de agosto, vean. Gracias, el ambiente. Bueno, saludando a los viejos del San Roque. Hoy, ¿qué celebramos? Vamos a ver, ¿qué celebramos hoy? Y aquí las cachipurritas, de allá vienen las carrozas. La fecha ahora es lunes 7 de agosto del año 2023. señor Chivirx. Mantenemos a ver el año 2021. Así que la gente se или que está en la Ciudad de Hacienda. En el año 20 de agosto del año 2021. Gracias, estáis. Gracias, estáis. Tenemos que ver el año 2022. Gracias, estáis. Comenzamos un año 2022. Estáis en esa zona. Gracias, estáis. Y aquí estáis. Sonica. Estáis. Unlevo. Actualmente mexicanos no hay alcalde Y siempre las bandas de paz no deben faltar en todo desfile Bueno, continuamos Y aquí viene la reina de los pendejos Y aquí vienen con más Vienen acompañando al desfile Vean el tirafuegos Vean cómo está complicado los tirafuegos Bueno, seguimos con el desfile del correo acá En la fiesta de mexicanos 2023 Bueno, recordaste que si el video te gusta Pues regálame ese me gusta Comparte los videos en sus redes sociales Y vamos a seguir mostrándole acá Otra carroza Son pocas las carrozas Alrededor de cinco taicas rotas Son las que Después de las fiestas agostinas En San Salvador Se vienen para mexicanos Bueno, seguimos con otra Vean, hasta se le quedan los dulces a la señora Vienen varias carrozas Todavía Y estas son casi las últimas Que vienen Aquí acompañadas con niños Todas las carrozas bien alegóricas Y allá vienen las dos últimas Bueno, recordarte si es primera vez que estás en el canal Y aún no te has suscrito Te invito a que lo hagas Que nos regales ese like Si te gusta el video Regálame ese me gusta Decir primero que estás en el canal Suscríbete Esta es la banda Esta es la banda de la Inang La banda de la Inang Vamos a seguir viendo esta banda de paz Vamos a seguir viendo esta banda de paz Vamos a seguir viendo esta banda de paz Estas mismas carrozas son las que estuvieron también en la fiesta del desfile del correo y del comercio en... Seguimos con otra bata Vamos a seguir viendo esta banda de paz La banda de paz Esta es la calle al volcán Donde yo hice este desfile del correo Bueno, este video lo vamos a subir justamente el día anterior a este desfile Y esta es la última carroza que va a acompañar el desfile Bueno, y seguimos con el desfile del correo Vean, acá hay mexicanos en tus fiestas patronales en honor a la virgen del tránsito Y todo este es el ambiente Vean, el señor que tira fuego también anda aquí un monociclo Seguimos dando Y vean el chipitillo Y vean el chipitillo Y vean el ambiente Y siempre la persona haciéndose presente Viendo todo, tratando de recorrectar dulces Esta zona es diferente en carroza Vean Vamos a agarrar unos dulces Ya agarramos dulces Ya agarramos dulces Vean Ya agarramos dulces Vean y este es el ambiente aquí hay mexicanos como pueden apreciar las bandas de paz son las que traen el ambiente y los viejos de agosto, las diferentes carrozas también vamos a ver los viejos de agosto y atrás vienen las diferentes carrozas que acompañan este desfile que ya pudieron apreciar, pudieron apreciar al principio del video que anduvimos mostrándoles ahí todo el ambiente. Gracias por ver el video. Bueno y recordarte que si te gusta el video pues me regales ese me gusta y si es la primera vez que estás en el canal te invito a que te suscribas, que me apoyes regalando tu suscripción. Y allá al fondo se ven las carrozas que vienen acompañando. Vamos a pausar. Bueno, a ver si celebremos el video de Santa Cruz, nos seguimos vean. Gracias y yo, gracias a todos. A los que están participando, a los que ya nos van a estar visitando también en la zona de Alcantía. Podríamos tener muchísima actividad de la energía para que de su palabra, de su palabra, de su palabra salida también y participen. Gracias. 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 bueno y ese es el ambiente seguimos y nos paramos aunque los videos logren poca vista pero siempre es que estamos mostrándoles desfiles ahora en esta ocasión es desfile del correo mexicano y 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 no posee alcalde si bien no va el señor alcalde acá no que solo va al consejo municipal y y pues aquí viene el desfile ya aquí agarra rumbo hacia el centro de mexicanos le café es una patelería de mucha calidad breve y breve aquí estamos para ofrecerles allá donde la fiesta y la gente agarrando los dulces bueno seguimos ya casi finalizando este vídeo esperando que se ha desparado acá sobre el desfile del del correo en mexicanos mexicanos está de fiesta y hoy inicia su hoy dice su festejo patrio en honor al divino el salvador del mundo perdón en dolor a la virgen de la asunción o virgen del tránsito bueno hoy sí gracias por este vídeo escribirte al canal si el vídeo te gustó no olvidar le me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales somos conociendo el salvador 503 como siempre digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias y así que el señor tirando fuego